hola amigos el día de hoy vamos a quitar la contraseña de un samsung s10 plus y como ven tengo lo que es un patrón entonces vamos a tratar de pagar el teléfono y vamos a ver que no me deja apagarlo vamos a ir a llamar de emergencias antes que nada saque lo que es el chip y la memoria porque esto va a borrar todo el teléfono absolutamente todo y vamos a presionar volumen hacia abajo y el botón de encendido los dos al mismo tiempo para hacer un reinicio forzoso y una vez que se reinicie presionamos volumen arriba y el botón de bisbee que es el tercer botón que tiene al lado izquierdo junto con el botón de encendido soltamos el botón de encendido al momento de que vibre el teléfono o de que se apague la pantalla y nos mandará ese menú simplemente no pasa nada volumen abajo y botón de encendido otra vez y rápidamente volumen arriba y botón de bisbee sin soltar el botón de encendido lo soltamos una vez que aparezca el logo del teléfono mantenemos presionado a los otros dos botones y ya entraría a lo que es el recobrir y bueno aquí nos movemos con los botones de volumen y seleccionamos con el botón de encendido vamos allí donde dice whip catch vamos a seleccionar la sección y le damos en 10 o en sí con el botón de encendido ahora donde dice whip data factory reset restablecer estado de fábrica y aquí simplemente vamos a esperar a que salga el proceso seleccionamos la primera opción y bueno aquí vamos a esperar unos minutos a que reaccione el teléfono y a que se haga el formateo aquí suele tardar un poco así que no se espanten es totalmente normal y como les comentaba a algunas personas no le va a salir las letras amarillas que me salieron a mí al momento de reiniciar el teléfono a algunas personas se le va a meter directamente ya dependen del android que tenga este teléfono tiene el android 11 y también depende de la compañía muchas veces o la ron que tenga el teléfono por eso me pasaba eso pero a más de alguno no le va a pasar así que no se espanten y ya sería prácticamente todo amigos no olviden suscribirse comentar deja su like adiós